¡Hola a todos! Yo soy Aniam, les deseo un feliz año. Este es el primer vídeo del año. Les dejé en mi Instagram una cajita de preguntas para que vayan y escriban todos los contenidos que se les ocurra que quieran ver este año en este canal, así que por allá se los dejé. Y en este vídeo quise empezar recomendándoles los mejores 7 productos nuevos, es decir, no los he mencionado en ningún otro canal, para que en este año estemos más lindas, para nuestra piel, para nuestro pelo. Escogí solo 7 porque a lo largo del año les voy a ir mostrando más cosas, pero espero que les guste, que les sirva este vídeo y sin hablar tanto, empecemos. Todos estos productos los empecé a probar a finales del 2019 y dije como necesito empezar el año mostrándoles estas maravillas. Lo primero que les voy a mostrar es para el pelo. De hecho, en el último vídeo del 2019 tenía unas ondas así súper despelucadas. Les dije que si querían que les mostrara cómo las hacía, este no es el vídeo de ese tutorial, pero les voy a mostrar el aparato porque me parece una maravilla. Entonces, es esta plancha, o no sé cómo llamarle, para el pelo. Tiene una forma bastante particular. La verdad, no les tenía mucha fe a este tipo de aparatos porque sentía que iban a quemar el pelo, que las ondas iban a quedar demasiado marcadas y raras, pero vi muchísimos tutoriales, muchísimos reviews hasta que la pedí por Amazon. Me llegó, la probé y quedé enamorada. De hecho, desde que la probé no he dejado de hacerme este tipo de ondas porque quedan como si fueran de sirena, el pelo queda con mucho volumen, no lastima el pelo. Es perfecta, me encanta. Es de una marca que se llama Bedhead y viene así. Es súper sencillita. Lo único que de pronto digo como que le falta es un indicador de temperatura porque solo tiene como una ruedita, entonces uno no sabe si está demasiado caliente que te va a quemar el pelo o si no está calentando. Entonces, yo lo que hago es subirla toda y después voy variándola abajito como para adivinar en qué temperatura está. Pero el resto me parece súper. Creo que es una herramienta que todas deberíamos tener en este nuevo año porque es muy fácil y no se demoran absolutamente nada haciendo las ondas. Así que el primer producto es este. Lo segundo es un producto que había escuchado por allá el año pasado. Alguna de ustedes me lo dijo como, ¿Ani has probado la leche para el pelo? Y yo como no tenía ni idea que era eso, en el viaje que hice hace poquito, fui a un lugar donde vendían un montón de cosas para el pelo y encontré esto que literal se llama leche pal pelo. Y es un tarro así. Habían varios colores. Había uno de tapa roja que era para pelo tinturado. Yo quería comprar ese, pero lamentablemente no estaba en la tienda en ese momento, entonces me compré este que dice que es pal pelo seco y maltratado. Digamos que mi pelo no está maltratado, pero yo siento que puede hacer mucho y lo puede dejar muy brillante. Es un termoprotector. Se puede dejar todo el día en el pelo. Se aplica desde la raíz hasta las puntas o si ustedes prefieren, de medios a puntas también. Y lo que hace es dejar el pelo súper suavecito, brillante, con movimiento. Y aparte de eso, como es un termoprotector, protege el pelo tanto del sol como de los aparatos como pinzas y planchas. Entonces me parece maravilloso. Lo estoy usando en todo el viaje. Me encantó la textura, no me dejó el pelo grasoso, huele a coco porque uno de los ingredientes es coco. Entonces la verdad, sí pueden probar esta marca. Tienen shampoo y todas las cosas, pero yo solo pude comprar este porque era el único que había. Entonces bueno, leche pal pelo, pal 2020. El tercer producto para empezar el año con el pelo hidratado y muy lindo es este cóctel multivitamínico. No sé si se acuerden de un video que hice en el 2019 de el mejor tratamiento para el pelo, que combiné varios tratamientos de bolsitas. Resulta que encontré una bolsita con todos combinados ya. Entonces hay ocho tratamientos solo en una bolsita. Aceite de argán, colágeno, semillas de lino, caléndula. Y me parece maravilloso porque ya no tengo que estar combinando todas las bolsitas, sino que en este ya tengo todo. Entonces es un repolarizador. Ustedes pueden hacerlo con plancha caliente o pueden dejarlo durante 20 minutos en el pelo con un gorro, así como lo hice yo en ese video. Y ya, el pelo les queda... Mejor dicho, háganlo, me cuentan. Pero esto es increíble y es de la marca Legit. Y lo último para el pelo, creo que es las cosas que más tengo, pero tenía que mostrárselos. Es este tratamiento que de verdad me cambió la vida desde el día uno, desde el primer uso. Lo había también escuchado un montón de tiempo. No lo venden en Colombia, sin embargo hay una marca que los trae, que ya les voy a decir cuál es. Y es un producto que se llama Olaplex. El que yo tengo es el número 3. Tengo entendido que hay como un número 1 y un número 2. La verdad no sé muy bien cómo es, pero yo tengo este. Y es maravilloso. Como yo lo utilicé fue de la siguiente manera. Me lavé el pelo normal. Después salí de la ducha. Lo apliqué desde la raíz hasta las puntas. Lo dejé 10 minutos. Volví a meterme en la ducha y ya digamos que lo retiré. Si a ustedes les da pereza hacerlo así, pueden sencillamente antes de lavarlo, se humedecen el pelo, lo aplican en todo el pelo y se lo lavan después de los 10 minutos. Y esto lo que hace es recuperar o revitalizar todo el pelo que está quemado, las puntas abiertas. Obviamente no es que el pelo quede como nuevo, como que ya no existen las puntas abiertas o algo así, pero la textura del pelo cambia completamente. Tiene unos componentes muy buenos que ayudan a que el pelo esté brillante. No es un acondicionador, es un tratamiento. Y sirve para todo tipo de pelo. Entonces si ustedes quieren probar algo que de verdad les sirva desde el primer uso, que les ayude a recuperar su pelo, esto se los recomiendo. Ya lo probé y me pareció increíble. Y donde lo conseguí se llama Amaria Hair Spa, que les voy a dejar toda esa información. Lo prometo que lo voy a hacer en la descripción y todo eso. Entonces este me encanta. Y ahora vamos a pasar al tema de skin care, que ustedes saben que a mí también me encanta y siempre estoy buscando cosas para probar. Entonces lo primero es una mascarilla coreana, que es de esas que salen burbujas. Por lo general esas mascarillas vienen en unos tarritos y no las aplica normal y ya después todo se va volviendo burbujas. Pero lo que más me gustó de esta es que ya viene lista. Ustedes lo único que hacen es destapar esto, sacan la hojita, se la ponen en la cara, empieza a hacer burbujitas, tiene unos componentes que dejan la piel súper suavecita. Luego lo quitan y la piel queda súper linda. Así que si pueden conseguir de estas mascarillas así, se las recomiendo un montón. Y ya, eso es lo primero que les quiero mostrar de cuidado de la piel. Lo siguiente en la parte de skin care, tengo que confesarles que nunca le tuve fe a estas cosas porque dije, eso no funciona, eso nunca quita los puntos negros. Pero una amiga me recomendó estas tiras para quitar los puntos negros de la nariz. No le tenía fe tampoco, ella me lo dio a probar y me encantó. Es de Miniso, que es una tienda gigante donde ustedes encuentran de todo. Y en la parte de cuidado de la piel pueden encontrar estas bolsitas que son como con muñequitos de Cartoon Network. Pero bueno, ustedes solo se fijan en que realmente limpia. Entonces lo que ustedes hacen es sacar la tira con la cara totalmente limpia y un poquito húmeda, como que haya salido de la ducha y los poros estén abiertos. Ponen la tira en la nariz. Les tengo que confesar que queda bien pegada. O sea, como que al principio yo me asusté porque yo dije, ya, esto no me lo voy a poder arrancar ni con lo que sea porque quedó muy ajustada en la piel. Pero esperé el tiempo que decía en la bolsita, después lo retiré. La verdad sí me tocó hacer un poquito de fuerza. Pero cuando quité la tira, sí vi las espinillas y los punticos que salieron. Me gustó y funciona. Sencillamente me encantó. Creo que hay de otros colores, de otros estilos, pero esta fue la que yo probé y me pareció un hit. Y la última de Skincare es también una mascarilla, pero es para toda la cara. No sé si han visto esas mascarillas que son doradas y cuando se secan uno las va jalando hacia arriba y la piel queda espectacular. Es esa mascarilla y es de esta marca que lo que más me gusta es que es colombiana. Hecha en Colombia, en Medellín. Y esto me parece una locura. Empezando porque el empaque es muy lindo, tienen otra que es un exfoliante, pero esta es la que les quiero mostrar. Tiene agua de coco, tiene ácido hialurónico, unos componentes que dejan la piel súper linda, hidrata, la deja glowy, la deja suave. Es una de mis mascarillas preferidas. Se ve súper fancy cuando uno la pone sobre la piel y de verdad funciona. La marca se llama Sublime. También les voy a dejar la cuenta por ahí por si quieren ir a probarla, pero la verdad es que estoy obsesionada, aparte que huele delicioso. Entonces, eso fue lo último de cuidado de la piel. Y para terminar, me puse de meta en el 2020 tener una rutina de ejercicio clara, como digamos que todas las semanas sepa qué ejercicio me toca hacer. El año pasado les mostré la aplicación de Nike, que la verdad todavía la uso, pero descubrí otra aplicación por medio de Instagram, que me pareció maravillosa. Porque es bailando, la instructora es súper chévere, tiene unos ejercicios muy cool. No necesitas tener un gimnasio en tu casa, sino que con ciertas cosas pequeñas puedes empezar tu plan. Y se llama Desculpe Society. Se las he mostrado un montón por Instagram. Entonces, yo lo que hice fue instalarla y la estoy pagando mes a mes. Ustedes ingresan a la aplicación. Digamos que ella da como un costo de bienvenida. Están todos los ejercicios por semanas, que es lo que más me gusta. Uno sabe lo que tiene que hacer en cada día. Entonces, digamos, yo estoy en esta tabla y acá están los días. Entonces, yo sé lo que tengo que hacer cada día. El martes tengo que hacer 50 minutos. El miércoles tengo que hacer media hora. Bueno, ahí sale todo. Y ya cuando ustedes saben lo que tienen que hacer, se van a la parte de abajo y empiezan, digamos, semana 1. Ahí están los ejercicios. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Y en la parte de abajo también hay otros ejercicios diferentes. Por si de pronto ustedes no tienen tiempo de hacer el de 50 minutos, entonces hacen 20 minutos rápido de abdominales, piernas, cola, lo que ustedes quieran. Ustedes escogen. Y me ha parecido muy chévere porque siento que he visto resultados súper rápido. La parte de bailar y de aprenderme los pasos con coreografías me parece una maravilla. Entonces, se las recomiendo un montón. Y ya. Eso es lo último para mantenerse en forma este 2020. Se terminó el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen dudas de algún producto o lo que sea, escriban en los comentarios. Les voy a dejar mi Instagram en la parte de abajo. Ahí también subo videos corticos, videos de viajes, fotos, hago reviews, hago un montón de cosas. Y por último, ya prometo no hablar tanto. Les quiero contar algo súper chévere. Y es que hicimos unos contenidos muy chéveres para el canal de YouTube de una marca que me encanta, que se llama Level. El proyecto se llama Belleza a tu Medida. Y creamos varios videos que se van a estar subiendo durante este año. El primero ya está en su canal de YouTube, que es como tener cejas perfectas con solo un producto. A lo largo de estos días van a ir subiendo más contenidos. Les voy a estar avisando para que vayan a verlos. Entonces, espero que les gusten. Les voy a dejar el link de esos videos en la parte de abajo también, para que vayan y los vean. De verdad que están muy chéveres. Y ya. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!